Querida familia, os echo mucho de menos. Hace tiempo que solo escucho a pájaros y animales salvajes que se pasean por aquí. Pero tengo tantas ganas de volver a veros correr por la esplanada, entrando y saliendo de los tipis y veros juntos para hacer un pabau a la luz de la luna. Ver cómo os ensuciáis en las ginkamas guarras, cómo trabajáis en equipo para ser los ganadores de los grandes juegos. Y cómo aprendéis y crecéis entre toda esta naturaleza. Escuchar todos vuestros gritos de guerra mientras coméis en el comedor. O ver la plaza de toros tan llena que no podéis pasar si no os saltan dos unos a otros. Ver cómo disfrutáis y sonreís tirándoos por el kamikaze. O qué tipi queda primero en el concurso de tiro con arco, al igual que en los partidos de básquetbol. Aquí en la arcada hemos vivido tantos momentos. Os he visto sonreír, emocionaros, bailar, cantar. También, cómo alguien desconocido en menos de una semana se puede convertir en tu mejor amigo o amiga. He visto unión, fuerza, empatía, superación. Hemos aprendido con cada historia y cada cuento a ser luz, a ser bombillas en este mundo. Y sabéis, pronto volveremos a vernos y vivir una aventura como es venir a Campa Menzlarcada. Pero en 2021, llena de esperanza, amor. Amor y fe.